Yo me junto con ustedes, yo soy un tigrazo, pero yo soy un tigrazo. No, mi querido, ya. ¿Por qué le hacen por esa venta? Ajá, ¿en serio? Dígame. Haga otra, haga otra. Vamos, dele otra, dele otra. Es que no tengo las uñas, se me hacen porque... Coja una de los pies míos que están lágrimas. No huele a la mía, que con eso tiene. Vamos ya. Mira. ¿Quién está ahí? ¡Líder! Usted hace falta aquí, vea. Ya usted sabe. Estamos bien, estamos bien. Aquí están esta gente y a usted le hace tanta falta. Imagínense, ustedes me buscaron a mí. Ya usted sabe. ¿Y qué hay? Adiós. Estos tigres aquí disfrutando. Agarra la canción, coge el teléfono y veremos la canción. Agarra, agarra esa reta, manos peladas. Oye, 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 oye. Te va a encantar una, la de Lechero, que la grabó. Luego otra, pues ya tenemos la de Lechero. Vamos ya, vamos ya con la otra. Bien. 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 ¿Qué otra me queda como? Búscala, búscala. Dios en este Ramírez. Tristeza es lo que hay en mí. Gracias, gracias. Tristeza es lo que llevo dentro. Está mirando un artista, espérese que ahora no puede relajarnos. Tristeza es lo que hay en mí. Tristeza es lo que llevo dentro. Al pensar que tú no estás. Poco a poco voy muriendo. Dime por qué te me has ido. ¿Por qué me dejaste así? Dime si es que te han contado algún chisme por ahí. La soledad a mí me mata. La tristeza que me enferma. Y mi negra que se marcha dejándome tantas penas. Y mi negra que se marcha dejándome tantas penas. Dime por qué me has dejado. Dime por qué te has marchado. Dime por qué. Esa mujer tiene la culpa de lo que me pueda pasar. Yo salgo y regreso borracho. Y ahora me cogió con llorar. Esa mujer tiene la culpa de lo que me pueda pasar. Yo salgo y regreso borracho. Y ahora me cogió con llorar. Ay, pasa el cholo y la calima. ¡Vamos! Dice, otra viene otra. Que me quiere que me ama. Que soy lo mejor de tu vida. Llora, llora y no puede convencerme. Porque siempre me engañas con la misma persona. Ya. Si es que él no tiene donde llevarte. Y por eso no me dejas. Yo te voy a complacer. Yo te voy a dejar mi casa. Mira, yo ya está mi cama. Pa' que te quedes con él. Quédate con él. Hazlo feliz a él. Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz. Déjale saber que no soy tu amor. Deja que me muera de la pena y el dolor. Quédate con él. Hazlo feliz a él. Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz. Déjale saber que no soy tu amor. Deja que me muera de la pena y el dolor. Ese que te tiene cuando quiera. Ha sido el protagonista. Tú has sido muy buena actriz. Yo no quiero que nadie me odie. Te dejo el camino libre. Para que seas feliz. Yo no fui malo a la novela. Pero hice el papá de la idiota. De payaso de cuernos. Que por ser de familia seria. Yo no te di por todo lo que haces tú. Hoy con el pecho destrozado. Con el alma echa pedazo. Lo que más voy a volver. Yo no quisiera repetirte. No tengo más que decirte. Que te quedes con él. Quédate con él. Hazlo feliz a él. Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz. Déjale saber que no soy tu amor. Deja que me muera de la pena y el dolor. Esta y otras canciones. Te las van a escuchar. Que pronto, si Dios quiere, estaremos tocando aquí. Con cariño para usted.